Muy buena gente, estamos aquí en este videazo que les traigo Hoy día vamos a jugar a plantas contra zombies Y si se preguntan de por qué tengo el 2 es que me lo acabo de instalar Así que, si este video tiene mucho apoyo pues subiré el 2 Así que vamos a jugar el 1 que lo tengo por acá Y si se preguntan de esto es que aquí está el pvz2 pack Que lo probaremos más adelante O bueno, mejor en otro video ya que si lo hago ahorita pues me va a trabar todo O mejor dicho, me va a durar mucho Así que vamos a probar el plantas contra zombies Muy bien, a ver, voy a bajar este volumen Muy bien, lo que pasa es que ya tengo casi el juego completado Lo que me falta en el almanaque, bueno en el almanaque, las plantas ya lo tengo todo Pero lo que me falta de los zombies es el zombie yeti Y es por eso que intento completar todo el modo aventura para, para, como se llama A ver, para A ver Ah, falta este Árbol de la sabiduría Así que si quieren podemos pasarnos un poquito el modo aventura El 3-6, o sea el nivel de piscina De día, no de noche Así que vamos A ver El jardín se lo revisaremos para más adelante Así que vamos a entrar en 3, 2, 1 Muy bien, al parecer este es el nivel de piscina de día Lo malo de todo es que cuando te pasas por segunda vez en modo aventura Pues, pues, pues hay 3 plantas ya seleccionadas por defecto Y las puedo quitar Así que lo que podemos hacer es esto A ver Así, así Una pincho hierba Perfecto Bueno, tengo que, a ver A ver A ver, lo que tengo que decirles que es Que me voy a pasar el modo aventura por segunda vez Ya que he conseguido el girasol dorado Así que espero que esto no sea imposible No, ya van a salir No, saquen soles Que caiga del cielo O que los girasoles consigan Perfecto Uno más, uno más Perfecto Simetrías O bueno, la lógica, creo Tengo la pistona a flor, a la pera A ver, voy a bajar un poquito el volumen Perfecto Ponemos otro lanzaguisantes A ver, estoy esperando Perfecto A ver Lo bajaré aquí Muy bien Solamente lo que hace falta es esperar A que, a que, aquí Escuchen En la partida pasada que jugué Pues, pues eran cuatro hordas Era, era cuatro banderas Pero ahora, pero ahora aquí son tres No sé cómo serían el nivel de niebla El nivel de niebla O sea, el nivel de piscina de noche Ah, sí Hay algunas razones de por qué no hubo tejado de noche Una, porque esto sería imposible Dos, porque Dos, porque no agregaron una cetapulta Que vendría a ser una A ver La cetapulta, creo que No lo sé No sé Uno, porque es imposible Dos, porque Dos No sé Dos, porque las cetas Tenemos que ponerlas Adelante Y una maceta ¿Y saben qué? Este es uno de los juegos Que no tiene lógica Como por ejemplo Que Que en el PVZ2 A ver A ver A ver Lógica es en el primer juego Y es que cuando Es que el jalapeño Cuando lanza su fuego Pues Pues hay fuego en el agua No tiene lógica No Soy un noob Puse Puse Cómete a la papa O te digo A la nuez A la nuez Perfecto Otra girasol Es más Voy a hacer una fila De girasoles Bueno Creo que la música Se escucha un poquito Perfecto Bueno A ver Creo que Si se puede Vamos Perfecto No puedo No puede ser No traje la repetidora Bueno Entonces una Bipetidora ¿Por qué no? Si viene el zombie ese Con carro Pues pondré Una pincho hierba Y una pincho roca Bueno Bueno pues Pondré No traje la repetidora Así que Un F En el chat A ver A ver O mejor Usted hizo A la pipetidora O como Lo yo O como yo Lo llamo Steve El Steve De Minecraft No es broma No es broma Así se Así le siempre Lo llamo Steve A esa Pipetidora A ver Las pipetidoras Las pondré Acá O sea Es como un Lanzagizante Pero con Dos cabezas Bueno Creo que Eso sonó Turbio Pero bueno Los cabezas Cubete Los cabezas Los cabezas Salam Los cabezas Tac Hay Se S Min 17 Ag Ross Las No, 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 no Perfecto Bueno, aunque la... Una cosa que no me gusta es que la pincho hierbas Solamente se pueda poner en el pasto No en el agua Ni en las macetas Tres lanzagizantes O mejor debería plantar cuatro Ok, creo que es la segunda oleada Perfecto, ya puse una pincho roca Bueno, creo que... Creo que la patatapum se puede plantar en la tierra Con la única diferencia que también se puede usar en el tejado No como la pincho hierba Que solamente se puede usar en los... En estos niveles No en el tejado Ya que es... Por si no me crees Pues ahí te aparecerá la pincho hierba Que dice no recomendado para el nivel Bueno, por lo menos tengo una pincho roca A ver Aquí otra pincho roca Lo bueno es que los puedes plantar encima Una cosa que no me gusta es de su recarga Que es... Es... Que es muy lenta Es más lento que un caracol O mejor dicho Es más lenta que una tortuga Su recarga Entonces... Si no me gusta Vamos a ver Que es muy lenta O sea Bueno, vamos a ver Aquí otra hyper Por si no me gusta Si no me gusta Ya Acá Estás Debido Y Y Y Necesito ahorrar para otra pincho roca No No, ¿qué hice? Pondré a la pera Digo a la pizona flor Última oleada Vamos, denme más para la pincho roca Ah, sí, para esta parte necesitaré al jalapeño Vamos, un sol más Perfecto No tenga ese último zombie Bueno, gente Un nivel más y terminamos este video Ya que puede ser que haya durado como unas dos horas, creo ¿Es el zombie ese? Bueno, el jalapeño es el mismo de siempre Es más, tengo la imitadora encima Por si no me creen, ya tengo todo en la tienda de Crazy Dave Excepto las margaritas A ver, voy a comprar uno de estos Ya tengo casi todo en la tienda Hasta tengo las 42 plantas En cuanto a zombies Me falta el zombie jetty Que se encuentre en el último nivel de la niebla Esta vez sí llevaré a la repetidora Bueno, mejor utilizaré a la lanza maíz Perfecto No, necesito lanza maíz Ya que cuesta 100 soles Cuatro oleadas Esta vez son cuatro oleadas Aunque creo que ese lanza maíz se usaba para el nivel del tejado Aunque creo que hace un poquito daño Cuatro o fuera Ahí va Cuatro Cuatro Quatro Bueno, voy a hablar un poquito Para que el video no se sienta tan aburrido De ver A ver, pondré otro arriba de los nenufares Por si llega otro zombie Perfecto Al nivel 5-10 Dos filas de lanzamaíces Otro zombie, ¿es en serio? Y encima es de piscina Con zombie con cono ¿Verdad? Dos filas de lanzamaíces Listo Aquí pondré una fila de repetidoras Primera horda encima Bueno Creo que el zombie con Creo que el zombie con carro pasará en la segunda En la En la tercera o cuarta horda creo A ver A ver no sé dónde poner la repetidora Creo que por allí Creo Aquí No está el zombie ese Aquí Esa planta que no sé qué es Creo que es una salpaga Brains 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 Es el zombie Bueno utilizo mi apisona flor Perfecto Creo que aquí se ve un poquito de hielo No sé si se alcance a ver Aquí hay una repetidora Perfecto Tengo la pincho roca Y creo que es el doble resistente Que la pincho hierba Creo que aún queda tiempo Creo que aún queda tiempo Otra planta Cuando está el zombie A ver cómo se llama A ver Cuando está Cuando está este zombie Te recomiendo utilizar A A esta planta Para que así lo ahogue A ver Al menos te deja ver El almanaque desde acá No como en plantas contra zombies Dos Que no te dejan ver El almanaque A ver Falta poco Para que recargue La pincho roca No 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 Ah Que si se lo comen A ver A ver Me falta una repetidora más No sé si poner Una o dos filas De repetidoras Una pisona flor Un cactus Aunque no sé por qué Aunque no sé por qué Me dieron un cactus Y ni siquiera está El zombie globo Ay no Necesito el jalapeño Gracias Perfecto Acábelo Perfecto Una fila de cactus Creo que es la tercera oleada La penúltima Aquí no está el zombie El ¿Cómo se llama? El zombie con carro Así que creo que el zombie con carro Saldrá en Saldrá en la última horda Creo Ahí viene ¿Qué? 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 No 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 Perfecto, ya completé casi toda la fila Ya no tengo que preocuparme Por los zombies con carro Ya que tengo la pincho roca ¿Por qué el jalapeño tiene que tener ¿Por qué el jalapeño tiene una recarga muy lenta? Un chocolate para el caracol stinky Así se llama el caracol Ah, no me di cuenta que las pincho rocas se desarman A ver, planto otra Perfecto, aquí tengo una Una pizona flor Aquí se viene Ok, acaben con los zombies de esas líneas Perfecto, falta con estos Acaben con ese F que no tengo la pizona flor Aquí Perfecto Al fin ganamos este nivel Bueno, espero que les haya gustado el video Este, y si se preguntan de por qué no estoy en Roblox Es que la grabación se me va a entrecortar Y tendré que iniciar todo desde cero Así que Así que a partir de ahora Cuando haga Cuando suba diferentes juegos Ya no estaré en Roblox En la pantalla final Porque ya sabrás de lo que va a pasar Se me entrecorta la grabación Bueno, que este video llegue a un like Para jugar el Plantas contra Zombies 2 O el PVZ2 Pack No sé No sé, pero lo decidiré En mi servidor de Discord Así que únete a mi servidor de Discord Para enterarte de las novedades de mi canal Y bueno Nos vemos Chao Gracias Chao